bueno guys ya tengo aquí el carro como pueden ver encontré música obviamente gratis para usar en los vídeos del youtube para que no me quitaron el vídeo ya pues pueden ver ahora sí ahí va a empezar ahorita una no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La neta que si se oye bien. No quería algo más grande porque esto se oye bastante. Cuando estás adentro del carro con las puertas cerradas, el tapón acá atrás, todo cerrado. La verdad es muy, muy recio que la verdad que ni puedes escuchar pensar ahí. Si está canijo. Pero así estoy contento, guys. Me quedo bien. Les digo, mañana voy a sacar el video, tal vez en la noche. Después del día que ponga este y voy a agarrarme la tabla que va a ir aquí para poner esta caja encima de esa tabla. Para que no esté así, porque no me gusta así como está. Y pues ya esa tabla pues la pintaré de negro o a ver de qué color o gris, no sé. Pero se va a poner aquí para que esté la bocina pues sujetada bien. Porque así no se cae, ya saqué el carro a manejar, como si se han dado cuenta. Ya tiene placas, guys. Y pues ya lo estoy manejando. Así que ahí vienen videos, guys. Ahí le voy a meter un poquito para que ustedes vean aquí. El pinche carro dándole unos arrancones. Pero bueno, guys. Este video solamente era pues para enseñarles ahí el sonido un poco. Ojalá y pues no haya sido un gran feo. Porque sí vibra mucho, guys, el carro. Los vidrios y todo eso, los espejos tiemblan. Y pues es difícil de enseñar. Pero bueno. No los voy a dejar así tan secos, guys, de mi video. Miren lo que conseguí. Y los voy a instalar ahorita. Es algo de lo más fácil. Pero dan un gran cambio. Ahí está, guys. Si ustedes lo quieren. Esta es la marca. Right and Left. Ahí está. Replacement for Eclipse. ¿Verdad? 95 al 99. Side Lamp. Así está. Que ya tenemos aquí una. Estos yo se los hice a mi Eclipse blanco, guys. Al 95 que yo tenía antes. Miren. Made in Taiwan. So, muy simple esta instalación, guys. Se atoran y se clipean. Pero les digo. Dan una gran, gran diferencia estos. So, miren. Estos son los originales. Gran diferencia. Así que, guys. Voy a poner estos. Y voy a quitar, puede ser. Y voy a poner estos. Vienen también con los foquitos. Si les importa. A ver. Ya que, pues, los que trae el carro son blancos. ¿Verdad? Y no sé si ponerle estos. O dejarle aquellos. Pero yo creo que se los voy a poner, guys. No importa. Pero voy a ver cómo se miran con los que trae. Y si no me gusta, pues le pongo estos. Y miren. No, no, está amarillo. Nomás la bolsa está amarilla. No sé por qué. Pero ahí están los dos. Así que, este es del lado del conductor. Y este es del lado del pasajero. Así que, vamos a hacer eso, guys. Así que, vamos a hacer eso. ¡Suscríbete al canal! 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 calle, pues si, se lo pueden robar, y este quedo pegado, este ya se derritio creo que adentro, bueno guys, ahi lo tienen, bueno guys, aquí tengo las viejas, obviamente no viejas, pero las anteriores, pues si, no tiene nada, además solamente un poco sucias, así que ahí están, ya quedaron las nuevas, como pueden ver, yo creo que me gusta más ese look, y ya guys, estoy ahorrando en el cochinito, para comprar los coilovers, porque odio ver el carro así levantado, tanto así, y los de atrás, pues mero no sirve, están pues madreados, ya se rebota mucho de atrás, y acá atrás ya quedó a los focos, ya pueden ver, ya frena, ya lo puedo sacar ahora sí, y bueno, ahí quedó este videíto, ya escucharon el sistema de sonido, vamos a prenderlo por última vez, también el retirador ahí prendido, USB front, vamos a poner la primera, me gusta como soy el bajo, nos vamos para acá guys, sigo y sigo caminando hacia atrás, o sea guys, se oye, ya aquí los vecinos tal vez ya me odian, pero si se oye, chingón, así que tengo que estar gritando un poco, porque ya, se oye mucho, así que, ahí está guys, que opinan yo aquí en el calorón, pero pues ni modo, tengo que hacer estos videos para ustedes, y pues, tengo cosas ahí nomás rumbadas, y dije, ¿por qué no? hay que hacerlo, no hay que estar de huevones, así que bueno guys, ahí está el estéreo, los faros del bumper, ya se los puse, así que, quiero trabajar en algo ya más serio guys, que van a ser los amortiguadores, pero pues, estoy ahorrando, pero yo creo que lo siguiente, pues va a ser los soportes del motor, tengo los insertos, como pueden ver, allá atrás, las tengo botadas, que tengo que sacar, tengo que sacar este, soporte del motor, por, bueno, sacarlo a madrazos, este fierro, que está pues, este, con la goma, porque esos ya no sirven guys, la meta, es este, y aquel de la transmisión, que son los más importantes, los de acá abajo guys, no se necesitan removerlos, ya que nomás, se insertan al existente, así que pues, al de atrás, y el de adelante, eso no me importa tanto, pero, este, y el de la transmisión, si, y pues, como pueden ver guys, ahí anda, ahí anda el mamalón, son una lavadita guys, y muy pronto, lo van a ver en un videito, ahí que lo saque a correr guys, pero, si llegaron al final guys, del video, muchas gracias otra vez, por ver aquí, y apoyarme, en este maldito carro, que no le he hecho guys, que no le he hecho a este carro, pero, ahí no, termina este proyecto, tengo muchas cosas que hacer, y obviamente, ustedes saben, que desde que se compró, este carro guys, nunca se ha manejado así, a la, pues a lo, mucho verdad, solamente de que, lo maneje como unas, 10, 15 millas, de donde estaba, aquí a la propiedad, y pues aquí ha estado parqueado, desde entonces, ahí le he estado arreglando, sus cosas, haciéndolo, que de buenos looks, consiguiendole todos, sus trims, de plástico, que le hacían falta, consiguiendole todo, el maldito interior, la carpeta, bueno, ustedes ya saben, si me han estado siguiendo, desde el principio, pero, ahí va guys, lo siguiente, ya saben, mañana me lanzo, a la home depot, por esta madera, que va a ir aquí, ese plywood, voy a cortarla bien, ahí, con la cegueta, o algo, a ver qué, pero va a quedar, bien a la medida, porque esta bocina, pues no quiero, que se me bote, o se me vaya, ahí por ahí, pero bueno, ahí está guys, ya saben, manténganse salvos guys, usen sus mascarillas, ahí, sus máscaras, y pues, no salgan tanto guys, si no es necesario, al menos, si es por una chela, nada, no se crean, pero bueno, cuídense mucho guys, ya saben, salud para todos ustedes, y los miro, en el siguiente video, ¡Gracias por ver el video!